Corea del Norte difundió un documental sobre la cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, celebrada en Vietnam, en el que omitió su fallido final sobre el proceso para la desnuclearización de la península coreana. El video de 75 minutos comenzó a ser emitido la víspera por la televisión estatal de Corea del Norte y ha sido retransmitido a lo largo de este jueves 7 de marzo, luego de los informes de que Corea del Norte está restaurando algunas instalaciones del sitio de lanzamiento de cohetes de largo alcance en el noroeste del país. El documental destacó que Trump reafirmó su disposición a reunirse con el presidente Kim Jong-un más a menudo para producir frutos en la mejora de las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Sin embargo, el video no hace mención sobre la desnuclearización, a diferencia de un informe anterior de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte sobre la cumbre, en el que afirmó que las dos partes acordaron mantener un contacto estrecho entre sí para la desnuclearización. En las imágenes, además de Trump y Kim, se pueden ver a los negociadores estadounidenses, incluidos el representante especial para la política de Corea del Norte, Stephen B. Goon, visto siempre detrás del mandatario estadounidense, mientras que sus homólogos de Corea del Norte, como Kim Hyuk-chol, nunca se observan. La segunda reunión entre los líderes, celebrada el 27 y 28 de febrero pasado en Hanoi, terminó de manera abrupta sin un acuerdo, ya que no lograron reducir las diferencias sobre el alcance de los pasos de desnuclearización de Pyongyang y el alivio de las sanciones de Washington. El lanzamiento del documental puede verse como un reflejo de la voluntad del líder de Corea del Norte de mantener ánimo de diálogo y de los esfuerzos por el régimen para evitar una mancha en el liderazgo de Kim, pese al fracaso de la cumbre. Notimex Notimex